Como estaba anunciado en el coloquio, pues era la invitación a debatir de manera pública desde la academia una discusión política y social desde diversas miradas sobre la situación que han vivido las sociedades rurales en México ante la aplicación de un modelo económico que ha acentuado procesos de despojo de patrimonios bioculturales desde al menos los últimos 40 años, así como las perspectivas que se pueden imaginar en un posible cambio de rumbo anunciado y puesto en marcha con el nuevo gobierno federal. En este particular ejercicio que hemos hecho a lo largo de dos días y medio, pues hemos visto desfilar aquí todas unas, digamos, problemáticas presentaciones sobre este fenómeno, digamos que, o este tema que hemos llamado Extraños en su Tierra, en donde vemos muchos dispositivos oficiales desde reformas a las leyes y otros mecanismos que han tenido, digamos, los gobiernos, digamos, el Estado, de la nueva nación, que han favorecido el aprovechamiento intensivo y a gran escala de bienes naturales y culturales, mediante megaproyectos, como ya vimos, mineros, energéticos, hidráulicos, turísticos e inmobiliarios, así como explotación o explotaciones productivas forestales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, entre otros muchos acontecimientos que hemos reflejado en los paisajes del medio rural mexicano. Y que, en contraparte, destruyen ecosistemas o comprometen su capacidad de resiliencia, estos ecosistemas, erosionan tradiciones culturales y sistemas de producción agroalimentaria local, en una sola palabra, digamos, unos procesos en las últimas décadas que han contribuido mucho al desgarramiento del tejido social. Procesos que ponen en riesgo la continuidad de racionalidades y relaciones comunitarias, los saberes, formas de vida material, espiritual y afectiva de los pobladores oriundos de esos espacios rurales, al grado de hacerlos sentir como estallos en su tierra. Vamos a dar la palabra a nuestros participantes, que han aguantado estoicamente los dos días y medio, y pues para compartir, que nos compartan las reflexiones, digamos, que han hecho a lo largo, como, pues yo diría de manera intensiva en estos dos días y medio, pero desde toda su vida seguramente vienen reflexionando sobre estas problemáticas ligadas a las sociedades rurales y a los problemas sociales del país. No nos hemos puesto de acuerdo en qué orden, así es que tenemos la posibilidad de acordarlo entre nosotros, si alguien tiene preferencia por iniciar. Yo creo que nos convendrá, aunque el tiempo es limitado, pues tener una primera ronda, donde hacen esta reflexión inicial y probablemente a partir de la reacción de otras de las intervenciones o reflexiones, pues poder tener un cierre, una síntesis cada uno o una última palabra, digamos. Yo creo que estos dos días y medio, que han sido, pues intensos y un poco cansados, pero han sido muy interesantes, creo que se han dicho muchas cosas importantes. Yo me alegra mucho haber venido a esta reunión y aprendido mucho. Bueno, así como primeras ideas para empezar a discutir, una es que este periodo que vemos con ojos muy negativos y con muy buenas razones, que va, ya se ha dicho, de 1982 a 2018, este periodo que llamamos neoliberal, pues hay que quizás subrayar que ocurre en buena medida porque había un agotamiento del modelo de desarrollo previo, un agotamiento que se manifestó desde finales de los 60 y que quiso ser remediado por medidas desesperadas durante las presidencias de Luis Echeverría y de López Portillo, que llevaron a una quiebra literal del Estado mexicano, una quiebra económica, pero también moral, una quiebra de sentido, y que eso, digamos, sirvió como una justificación, por supuesto una justificación que no se puede sustentar, pero que se manejó de esa manera, como justificación de lo que vino después, de esta política que hemos calificado como extractivista, como creadora de una brecha de desigualdad sumamente fuerte. Pero tenemos que reflexionar en esto que dije al principio, porque la solución a la salida de este modelo económico neoliberal que no nos gusta, no consiste en volver al modelo anterior. El modelo anterior ya se había agotado y además era un modelo que había ya, sobre todo en sus últimos años, sido un factor de corrupción, de autoritarismo y de pobreza. O sea, el fenómeno de la pobreza rural no fue creado por el neoliberalismo, ya venía desde antes. Esa sería una primera reflexión. Una segunda reflexión es que este viaje de las políticas estatales a partir de 1982 no fue un fenómeno aislado, fue un fenómeno que tenía paralelos, tenía conexiones con lo que estaba pasando en otras partes del mundo, tenía que ver con la crisis de los precios del petróleo, con la crisis de la deuda que existía en muchos países y se había vuelto impagable. Y por tanto, de nuevo, las nuevas políticas que se implementen a partir del final de la hegemonía neoliberal o el supuesto final de la hegemonía neoliberal, las políticas que simplemente no pueden ignorar el contexto mundial en que estamos. Por ejemplo, ninguna política de desarrollo en México puede ignorar el hecho de que estamos metidos en el mercado mundial. no solo a través del Tratado de Libre Comercio, sino también a través de nuestra participación en la Organización Mundial de Comercio. Y por tanto, políticas aislacionistas van a ser imposibles o posiblemente, probablemente, muy dañinas si se llegan a implementar. Por otro lado, otra cosa que quedó bastante clara en estas jornadas es que el periodo neoliberal nos legó un lío jurídico muy fuerte. La legislación que se produjo, por ejemplo, en materia agraria, hubo ponencias que lo refirieron, fue insuficiente, pero también contradictoria. Había, como se dijo, se crearon sobreposiciones de jurisdicción, se emitieron leyes que contradecían unas a otras. Bueno, y planteamos, se plantearon de manera explícita o implícita en estas jornadas la contraposición entre dos modelos de desarrollo agrícola para hacer frente al derecho humano, hacer frente a la solución, la demanda emanada del derecho humano a la alimentación. Y estos modelos son los que se han llamado de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Y se plantean como modelos antagónicos, pero que posiblemente van a tener que seguir conviviendo, esperamos que ya, no de la manera en que ha ocurrido en las últimas décadas, sino de una manera en que el modelo de soberanía alimentaria sea el predominante y pueda avanzar cada vez más. Pero el otro va a continuar, yo creo. Y finalmente, también lo que hemos oído nos ha hecho recordar que muchas de las cosas que queremos que se hagan ahora ya se habían comenzado a hacer. Por tanto, un corte radical con las organizaciones, las políticas previas al gobierno llamado de la Cuarta Transformación, puede ser muy negativo, puede tener efectos negativos. Porque muchas de las cosas ya se habían comenzado a hacer, como dije, pero también porque muchas de esas cosas las había hecho la sociedad civil, o sea, las ha estado haciendo la sociedad civil. Y hemos oído muchos ejemplos de esto. O sea, lo que oímos, por ejemplo, ayer en las ponencias de la tarde, pues es algo que empezó mucho antes de la Cuarta Transformación y que tiene que seguir ahora. Pero parece ser que este gobierno tiene una especie de obsesión por centralizar todas las acciones y, por tanto, desplazar organizaciones y actividades que no dependan de él. Y eso puede ser bastante terrible. Como terminó hoy en la mañana diciendo su ponencia, su conferencia magistral, Roberto Diego, la sociedad civil es imprescindible en cualquier transformación positiva. Primero reconocer el enorme aprendizaje que he tenido en estas jornadas y también decir que mi visión es de historiador. A mí ya no me invitan a los coloquios de historiadores, me invitan a estos coloquios por cuestiones que llevan precisamente a la última parte que dijo Guillermo de la Peña por considerarme sociedad civil organizada y por mantener un flujo contundente de acción social para transformar la realidad. A contracorriente, precisamente, hoy en día, de un gobierno que comienza a desacreditar esa acción social que está fuera de su control. Y como no puedo renunciar a mi visión de historiador, siempre me ha llamado mucho la atención esta cuestión de los esencialismos en torno a las sociedades rurales. No digo los esencialismos que puedan prevalecer o pueda la academia contribuir a construir, sino los esencialismos que, por ejemplo, se mencionaron cuando se abordó la cuestión del turismo y del turismo sustentable. Hay todo este concepto muy generalizado de que las sociedades rurales son como sociedades estáticas que deberían estar un poco ajenas al cambio social y repelentes a todos aquellos factores que les lleven a modificar modos de vida que, desde fuera, son bastante idealizados. Sin embargo, las sociedades rurales siempre han sido muy complejas, han sido igual de conflictivas y han padecido fenómenos de todo tipo, incluidos los de violencia, violencia sistémica. El pequeño problema en este punto en el que estamos parados es que esas sociedades rurales no terminan por, desde mi punto de vista, no terminan por encontrar un nicho de construcción de un Estado que facilite o habilite las potencialidades de los actores sociales que constituyen esas sociedades rurales. Es decir, ¿cómo medir o cómo establecer una explicación o una interpretación congruente sobre lo que tendría que ser el cambio social en estos contextos rurales? Porque los actuales factores que están impulsando el cambio social comparten rasgos de otras épocas. Las sociedades rurales en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, fueron vulneradas por muchos factores. La revolución verde que no solamente se dio en México, sino que se dio en otras partes del mundo y que fue una esperanza para, digamos, abatir el hambre en muchos contextos, pues ahora vemos cómo se ha revertido. No solamente vulnerando estas sociedades rurales, vulnerando eso que se llama metafóricamente los tejidos sociales, pero también vulnerando algo que no estaba contemplado en el guión que se había seguido a lo largo de todos estos siglos, que es, digamos, una crisis civilizatoria que tiene que ver directamente con las posibilidades de un crecimiento infinito en un mundo finito y que ha dado pie a todas estas visiones en torno al descrecimiento y a la necesidad de mantener un ritmo, o al menos la reflexión sobre un ritmo, pues ya no digamos sustentable, sino que al menos que nos dé tiempo como especie de establecer qué es lo que viene a futuro. Se habló en parte también del cambio tecnológico, el cambio tecnológico como ha sido uno de los factores también fundamentales que impactan el cambio social en las sociedades rurales, pero quizá lo más dramático del asunto es que no terminamos por establecer cuáles pudieran ser los elementos a impulsar para que las sociedades rurales se empoderen y puedan decidir y definir desde lo interno hacia dónde se quieren dirigir. No solamente cómo quieren permanecer como sociedades rurales, sino cómo pudieran ellos desarrollar estructuras de gobernanza y estructuras empoderadas que les permitan también tomar decisiones de modernización que no vulneren el ámbito de su tradición histórica y de sus relaciones sociales, sino que las fortalezcan y las, digamos, las impulsen hacia un futuro que les dé continuidad. La enorme tensión que existe entre ese mundo que intenta preservarse y las presiones que vienen de todos lados, tanto a nivel local, por factores de diferencia social, o por factores globales como lo vemos muy marcadamente hoy en día, pues creo que es el gran debate y no creo que sea un debate que se pueda solucionar a partir de lo que se ha dicho en este coloquio. Lo que sí es que se han hecho aportaciones extraordinarias que muestran y que llaman la atención sobre factores que están no propiciando un cambio en una dirección, yo no digo correcta o incorrecta, sino en una dirección viable para, digamos, que esas sociedades rurales prevalezcan en un modo de vida con calidad de vida y además que se integren a una economía global desde una perspectiva sustentable que evidentemente en este momento no existe. También hay una conclusión que yo me llevo y que yo la tenía clara, pero bueno, me viene con mucha contundencia a partir de los datos duros que aportaron los colegas que vinieron a expresar sus descubrimientos y sus investigaciones a compartirlas. No todas las sociedades rurales tienen las mismas condiciones históricas de sobreponerse al embate del capital. Fue un tema de debate y se ha manifestado en varios niveles. Pues obviamente hay sociedades rurales que tienen mucho mejores condiciones de poder absorber el impacto de muchos de estos cambios, de poder tomar decisiones y definiciones o incluso de poder ir adelante con relevos generacionales que les permitan una viabilidad a futuro, como lo vimos en el caso de los comuneros de Santo Tomás. Lo extraordinario de estos comuneros es que eran dos chicos muy jóvenes que deciden reconstruir las vías de la comunidad frente a factores externos que obviamente operaron lo que opera todo el tiempo el capital, no solamente en cuestiones de agroindustria, sino en cuestiones de cualquier tipo de megaproyectos, que es romper todas esas cadenas de solidaridad al interior de las comunidades, vulnerar esas cadenas de solidaridad y dejar en una tremenda vulnerabilidad e indefensión a las comunidades rurales o no rurales para terminar imponiendo un tipo de dominación económica y para terminar ejerciendo un tipo de despojo, una acumulación por despojo, término que se ha puesto muy de moda. Lo interesante es que frente a esas alternativas de comuneros que sí tienen la capacidad de reconstituir con las nuevas generaciones el modelo comunitario con nuevas ideas donde coexisten la tradición y la modernidad en un contexto de no pérdida de su vocación rural, lo que vemos también son otro tipo de factores y otro tipo de experiencias que van en sentido contrario. Y ahí, por ejemplo, vemos los casos de la patrimonialización, que me parece uno de los fenómenos quizá más deprimentes desde mi punto de vista, en donde las sociedades rurales padecen esta disneylandización, en donde sus modos de vida, sus monumentos históricos, sus espacios públicos, se convierten también en sujetos de mercancía a través de este denominado y criminal turismo sustentable, con el cual todo el tiempo me estoy debatiendo casi a muerte, y donde cada vez surgen más escuelas de turismo en las universidades o más programas de turismo, que le dan continuidad a aberraciones tan absurdas como esa cuestión de los pueblos mágicos, turismo de aventura, y que vienen a violentar también modos de vida y territorios. Y ahí me voy a la última reflexión para no extenderme la palabra. Yo creo que, si bien estamos ante la defensa y ante una claridad de defender esos mundos rurales para que las personas que los viven o que dependen de esos mundos rurales tengan el suficiente espacio para empoderarse y definir su futuro sin dejar de, digamos, de su vocación rural, esto no es suficiente en la medida en la que la categoría de lo rural a veces es muy tramposa y nos lleva a defender mundos campesinos, mundos agrícolas o formas de vida agropecuaria. Pero eso ya no es suficiente en el mundo actual, en tanto que lo que está en riesgo, y lo vemos por todos lados, no es el mundo rural, es el territorio en toda su integridad. Entonces, la ruralidad, que ya ha sido la nueva agosticidad o lo que ha planteado Patricián, lo que nos contó el doctor de la Peña en la conferencia magistral con la que se abrió este congreso, sí, está ahí, pero el problema es cómo pensamos, no solamente en la ruralidad, sino la solidaridad entre esos mundos rurales y los mundos urbanos en la defensa integral del territorio, porque es todo el territorio el que está amenazado. La experiencia de los mundos rurales, por supuesto que es mucho más profunda, porque como es una fuente de recursos alimentarios y como es una fuente de recursos humanos, pues la agroindustria la ha vulnerado, pero ha habido muchísima capacidad de respuesta, sobre todo de pueblos indígenas o de sociedades de una tradición campesina de siglos. Otros contextos no. Vemos ejidos que ahora están intentando detener a mineras a las cuales enfrentaron sus territorios, pensando que habría llegado el gran progreso y solo porque no tenían tierras de regadío, solo porque tenían una producción agropecuaria de autosubsistencia y solo porque no hubo la suficiente capacidad del gobierno o de la misma sociedad en general para poder arrimar o llevar, o la misma academia, arrimar los conocimientos o las propuestas o el diálogo que les permitieran empoderarse y despegar con nuevos proyectos. Entonces yo creo que nos tenemos que reinventar como comunidad, tenemos que retomar el cambio social en nuestras manos, en contextos locales, en contextos globales, y ahora con la claridad de que tenemos que asumir la defensa del territorio y tomar el camino de este cambio. Vienen tiempos difíciles, la meditada 4T es neoliberalismo, es continuidad, más allá de que tengamos digamos defensores, grandes defensores de la 4T, que yo no creo en ese discurso de la 4T porque, pues como dice el actual presidente, pues obras son amores. Entonces, mientras no se sucedan las cosas, mientras no exista voluntad de desarmar todo este panorama neoliberal, en este momento que no se va a volver a repetir, no soy profeta, pero estoy casi seguro que no se van a repetir estas condiciones que tenemos ahora para ir adelante con esta situación política y poder desmontar el neoliberalismo, creo que se vienen condiciones muy difíciles de una nueva cosa que no sé si se le va a llamar neoliberalismo o se le seguirá llamando neoliberalismo, lo cierto es que esta nueva posición, este momento de transición, estos escenarios de transición en el que hicimos las preguntas, en el que expusimos nuestras inquietudes, pues es un escenario de transición marcado por la incertidumbre que nos obliga ni más ni menos a lo que había dicho el compañero de Zacatecas parafraseando a Félix Hernández Gamundi, o sea, es la organización social, la organización social y el cambio tiene que venir desde abajo, que es mi debate con los funcionarios de la 4T, porque, bueno, no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, pertenezco a los consejos consultivos de Morena y por supuesto que no caigo nada bien, no estoy afiliado a ese partido, no caigo nada bien, pero hay que estar ahí y hay que dar el debate porque fue el error que se cometió durante todo el priato de dejarlos gobernar y dejarlos hacer lo que se les pegara la carne, entonces hay que estar ahí y ser factores de cambio e incidir directamente en las decisiones políticas, se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos de una especie de nuevo neoliberalismo, y entonces, si no queremos convertirnos en extraños en nuestros propios espacios, en nuestra propia tierra, pues mi propuesta es que comencemos a pensar cómo vamos a reconstituir y empoderar o reinventar lo comunitario, para mí es esencial, y cómo vamos a reinventar los territorios a partir de la reinvención de la comunidad y a partir de la valoración de los modos de vida, sean rurales, sean urbanos, pero todos transversalizados con esta idea de que la defensa del territorio es vital si queremos seguir discutiendo esto dentro de 50 o dentro de 100 años, ya no digamos los mundos rurales, digamos la civilización como la conocemos, eso es lo que yo podría plantear en este primer espacio. Yo agradezco a los dos ponentes que me antecedieron y que ya tocaron todos los temas, ¿sí? Entonces, a mí nada me quedaría agradecer, no, si hay que agradecer estar en estos foros que tienen un tamaño adecuado de una temática que a todos nos nutre, que es un vario quinto de cuestiones y que nos permite reflexionar, sacamos tiempo a veces de donde no lo tenemos, ¿no?, para venir aquí a debatir, a escucharnos, ¿no?, a platicar. Entonces, este, para mí ha sido un foro excelente, ¿no?, que me ha nutrido muchísimo, ¿no?, me he sentido también importante porque me siento como en el Congreso de la Unión en este auditorio, ¿verdad?, está muy bien. De hecho, aquí me llevo todas sus ponencias, ya las leeré en algún momento, ¿no?, son mapas mentales, aunque no lo crean, ¿no?, sirven para poder ver las cosas. Este, y bueno, mis reflexiones de todo lo que hemos tratado aquí, yo sí sugeriría que salga un pronunciamiento de este evento o algo, la vez pasada que estoy aquí con Lisa Paré y Don Vizcarra sacamos un pronunciamiento que pues obviamente el gobierno no leyó, pero pensamos que ahora hay más armonía, más idea como para decirles oigan, escuchen, lean, ¿no?, redirijan ciertas cuestiones, ¿no?, aquí se han mencionado muchísimas cuestiones que son muy importantes para que el gobierno lo tome en cuenta porque, como dice Guadalajara, si no aprovechamos esta oportunidad que tenemos, pues yo creo que difícilmente tendremos otra, algunos por edad y otros porque de todas maneras no creo que vaya a haber otra oportunidad para esto, ¿no? Bueno, lo primero, yo me enseñé un cúmulo de acciones que veo buenas y otras dudosas, pero son cúmulos de acciones, no, no, no hay, son ocurrencias, ¿sí?, que el tren maya, que el tren transísmico, que arreglar las botas, que cambiar el aeropuerto de lugar, pero, pero, como dice Rodolfo, bueno, ¿dónde están los programas? ¿sí?, ¿dónde está algo que dé congruencia a todo esto? ¿dónde están las estrategias? ¿sí?, ¿dónde un programa nacional de desarrollo rural que puede estar vía empresarial, vía campesina, vía indígena, como ustedes quieran, pero algo que dé congruencia, ¿no?, porque uno dice, bueno, sembrando vida está bien, pero bueno, ¿y qué más hay ahí, no?, o sea, tras de que vamos, ¿no?, yo creo que eso es algo que sí se tiene que mencionar, que está fallando eso, la política gubernamental se ve como una especie de caos, ¿no?, porque hay ausencia y desaparición de políticas y programas que antes estaban funcionando bien y no hay nada que la sustituya, ¿no?, se ve aquí con la cuestión de la migración, la cuestión de prospera, en fin, hay toda una serie de cuestiones que uno dice, bueno, desaparecieron esto y no, no hay nada que lo supla, ¿no?, no hay nada, con el problema que hay de la migración y no solamente nacional ahora, sino centroamericana y todo esto, y ser el tercer país seguro, no hay una política de migración y el que la podía haber hecho, que era quien estaba a cargo de la migración, lo mueven para meter ahí un policía, porque esa es la realidad, mueven un experto en migración para meter a alguien que nada más va a tratar de frenar lo que suceda en la frontera, ¿no? La otra cuestión que creo que es central y que hay que mencionar que la política de gobierno, ya lo mencionaba en Guadalajara, o sea, el hecho de individualizar los apoyos, de individualizar la política y tratar de desaparecer toda la estructura organizativa e institucional que hay en este país para que brille únicamente un Tlatuani mayor. Yo creo que eso es fatal. Es una muy mala señal del gobierno que en su plan nacional de desarrollo está planteando la inclusión y la participación de quién, de marcianos o de quién, porque yo no veo que esté incluyendo y permitiendo que participe la sociedad en este hacer del nuevo México. Zapata, las leyes municipalistas planteaba la necesidad de construir, de producir nación desde lo local, desde la comunidad, no al revés, no es de arriba para abajo, es desde lo local y hay que fortalecer estas organizaciones locales, fortalecer la comunidad. Luis Guadalajara menciona la comunidad, bueno, tiene sus memores, ya lo veíamos con la cuestión de algunas comunidades purépechas, pero en general yo estudiando Tocoravales, Celtales, Oxiles y hasta comunidades que están arriba de Texcoco como Santa Catarina del Monte y San Pablo y Sayo, uno encuentra que la gente de razón son ellos, no nosotros, que ellos están bien organizados, que ellos sí toman decisiones comunitarias en asamblea, que ellos tratan de resolver en armonía y en paz los problemas que tienen en su comunidad y de ahí pudiéramos hacer que renazca un México distinto, pero a ellos mismos como comunidad los está excluyendo la cuarta transformación, esto es preocupante, requerimos una política pública entonces, no gubernamental y autoritaria, que sea participativa, incluyente, concertada, que respete con dignidad a los distintos actores sociales en el barrio pinto, o sea, ilegalizar las guardias comunitarias a donde nos lleva, porque eso es un exabrupto de durazo, ¿no? Todas estas guardias comunitarias excluyo a las que están controladas por el narco y que son de los narcos, ¿no? Pero las guardias comunitarias reales de las comunidades se las crearon por el estado fallido, por defenderse de los narcotraficantes, de la violencia, por defenderse, en el caso de Cherán, perdieron 8 mil hectáreas de bosque en manos de los caballeros templarios, no es broma, y lograron ellos recuperar con sus instituciones su territorio y su espacio, ¿no? Y eso no lo ve el gobierno, no lo ve López Obrador, no lo ve Durazo, o sea, lo que tendrían que hacer es ¿por dónde podemos crear más guardias de este tipo para que logren apoyarnos en controlar el crimen? Porque son ellos, las comunidades, los que conocen cuál es el problema de violencia que hay en el lugar y hasta dónde está la gente que lo está provocando y cuáles son las dinámicas y todo. La Guardia Nacional llegando a cualquier lugar va a poder hacer dos cosas. Como este es un foro serio no les voy a decir cuáles son esas dos cosas, ¿verdad? Pero no van a poder hacer nada, llegan en el vacío. Miren, yo se los digo con conocimiento porque tengo un cuñado que fue Gáez que está en el ejército que ahora es coronel y él me platicaba cuando llegaban a algún lugar que tenían que andar como erizos los del ejército apuntando para todos lados. Es que no sabes si te va a disparar la policía municipal, la policía estatal, ¿no? O sea, van con el enemigo cargando a cuestas, ¿sí? Entonces, no es sencillo entrar a controlar la violencia en cualquier lugar si no se conoce exactamente qué es lo que está sucediendo y con quién hay que negociar y con quién no negociar y eso lo saben los locales y las guardias comunitarias, no la Guardia Nacional, ¿sí? Entonces, este, ¿están continuando con la venta de garaje de la nación? Aunque digan minería, no, pues la Secretaría de Economía da concesiones, ¿no? Y las mineras que ya están dadas, no se les da un paréntesis y se les dice, a ver, espérense, están en exploración, no van a pasar a exploración hasta que no se estudie la situación. Las mineras, el mensaje que están entendiendo es métete a bajarnos a exploración antes de que nos vayan a querer frenar. Y van a dejar el país como que eso gruye. peor que con el porfirianto, porque con el porfirianto las grandes haciendas hasta de los terrazas se repartieron y fue la misma tierra y se volvió a trabajar en agricultura minifundista y gilal, pero después de una minera a cielo abierto solamente vamos a poder rentar el lugar para hacer películas como The Blade Runner, y eso está medio pesado, ¿no? Crisis civilizatoria en sí. O sea, Greta Thunberg acaba de ir a la ONU, acaba de plantear el problema, estamos con el derretimiento de Groenlandia, de los glaciares en el Éverest y en los Andes que son los que dan agua a todas las ciudades. El mismo glacial del Istasíhuatl que da agua a Puebla y estos lugares, ¿sí? Este, yo he tomado fotos en avión, digo, no es que yo fuera piloteando, ¿no? Y donde está el Istasíhuatl sin nada de nieve ni hielo. Ya no hay glacial y es la fuente de agua de Puebla y de otros lugares. Y la Cuarta Transformación no tiene ni siquiera una política ni una declaración al respecto de qué hacer con esto. O sea, no está tomando en cuenta el problema del calentamiento global de la crisis climática, mucho menos de la crisis civilizatoria y ahí también tendríamos que hablar. Y en la crisis civilizatoria también está el problema que se ha hablado hoy en la última mesa de la violencia y la impunidad. Yo creo que son cuestiones que se tienen que trabajar. O sea, hay una urgente necesidad de convocar a la sociedad y que se nos escuche. Estamos todavía como en el pasmo porque se ganaron las elecciones en julio y se entró la Cuarta Transformación López Obrador todo va a cambiar. Si no nos movemos aquí nada va a cambiar todo va a cambiar para peor porque quienes si son actores sujetos que están muy bien organizados son los empresarios son las corporaciones transnacionales que empiezan a presionar y si la sociedad civil no presiona con urgencia al gobierno para que se tomen acciones sobre todas las carencias que como en este foro se han mencionado pues va a ser difícil que las cosas cambien hacia donde nosotros consideramos que se tienen que llevar ¿no? Entonces hay que proponer actuar presionado para lograr a mi juicio el cambio esas serían mis reflexiones muchas gracias posiblemente como podríamos escuchar alguna conclusión perdón una reflexión de alguien del público y nos quedan diez minutos solamente de acuerdo al programa y pues hoy como saben se está haciendo un poco tarde pues para lo que sigue que es la comida entonces alguien del público quisiera hacer una reflexión cortita pero así lapidaria que sí por favor si hay optimismo porque sí a ver ahí arriba adelante yo creo que el principal problema que tenemos como sociedad educativa civil es la falta de aceptación y de amor entre nosotros nos hemos perdido el respeto completo hemos perdido el respeto dentro de nuestras familias hemos perdido el respeto dentro de nuestra colonia o pueblo o comunidad hemos perdido el respeto a nuestro estado a México como país y hemos perdido el respeto a todo ser humano hemos encallado en alto protagonismo nos hemos llenado de vanidades de egoísmo de envidias de resentimientos y cada uno de nosotros de los que estamos aquí podemos corroborar esa parte bajo esta situación puede haber sueños de querer cambiar lo que está mal los pobres el máximo festín de los políticos si no hay pobres no tienen votantes no tienen donde utilizarnos como carroños son carroñeros la mayoría de políticos que tenemos su materia prima las desgracias la pobreza el medio ambiente lo hemos destrozado de manera directa e indirecta ¿por qué? de manera directa ¿cuántas talas clandestinas? ¿cuánta producción de infraestructura o producción de muebles o producción de bienes vamos a saquear a diferentes partes de las comunidades zonas rurales zonas mencionaba una parte importante la minería ¿no? vamos a dejar al país como un un queso rocafort me parece acertada su su descripción pero va más allá el saqueo del petróleo todos esos grandes volúmenes que hemos sacado esos huecos que le hemos hecho a la tierra que al final de cuentas son servicios igual que nosotros si ponemos de un punto de partida la creación ¿cuál creación? todos somos parte de muchos se han preocupado en dividirnos ¿dónde está el punto que atraiga la unidad? nos dividieron con religiones nos dividieron con partidos políticos nos dividen por sectores pero la vida personal es un ente completo ¿qué queremos hacer con todo esto? ok muchas ideas pulverizadas socialmente hablando pero ¿dónde estamos buscando la integración para lograr tener una sociedad mejor en la cual nos respetemos alguien dice es que un creador Dios energía lo que sea como le llamen es unitaria Dios a final de cuentas viene siendo amor no religión como cada quien lo vaya conceptualizando hace rato escuchaba yo una ponencia de depresión muy fuerte ¿no? el suicidio ¿qué nos lleva a ese suicidio? las ganas de vivir no tenemos valores ¿cuál es nuestra ética? nacemos morimos pero como que nos hemos olvidado de buscar la integración personal para poder ser corresponsales en cada acción echamos la culpa al gobierno el gobierno no va a hacer nada por nosotros queda en cada uno de nosotros prevenciones que la endorfina que generamos en nuestro cuerpo ¿cómo la generamos realmente? a través de ocupar nuestra mente y nuestro físico en cosas que nos agraden pero que no afecten deporte evitar drogas ¿quién? aquí ha evitado alguna droga todos alguna vez hemos fumado o tomado o usado alguna droga ¿podría sanar por favor su reflexión? bueno en concreto el gobierno actual no va a ser la solución bien muchas gracias vamos a ver porque prometimos aquí una última reacción yo solamente rescato algunas cosas que si me interesa digamos reiterar aquí estaba Miguel Hernández que escribió un libro que se llama La comunidad autoritaria obviamente yo no estoy proponiendo que reconstituyamos la comunidad sino que la reinventemos yo lo que no entiendo es cómo teniendo tal cantidad de conocimiento acumulado no seamos capaces de poder reinventar nuestras formas de organización social y de rescatar las vocaciones que tenemos sobre ciertos territorios en el enfrentamiento con empresas extractivistas curiosamente el entramado legal lo que permite es que se cambie la vocación de territorios ah pues ese territorio era de vocación agrícola pero ahora va a ser de vocación minera y dices ¿por qué? bueno pues porque el cambio tecnológico lo permite la megaminería de Tajo ha sido abierto para extracción de metales preciosos se sustenta ya no en la existencia de ventas todos lo sabemos se sustenta en la existencia de enormes nubes de partículas de oro que están por ahí por eso cuando uno ve las cifras dice ah pues que van a sacar medio grano de oro por tonelada de su suelo y las mineras están felices porque es increíblemente rentable porque todo el costo ambiental y el costo de esa destrucción no está incluido en el precio del oro ni de la plata se traslada a la comunidad se traslada a los pobladores se traslada a los territorios el desecamiento de mantos freáticos el desecamiento de pozos que estamos viviendo en el altiplano o que se está viviendo en otras zonas es brutal eso está impactando a la ruralidad eso está impactando los escenarios rurales los está vulnerando lleva violencia es una cuestión de extractivismo global hay una disputa por los territorios a nivel global lo que está pasando en las localidades tiene su origen en muchos miles de kilómetros fuera y desplazarse a usar contra esos poderes muchas veces impersonales es bien complicado bien complicado sobre todo cuando los gobiernos neoliberales estuvieron diseñados por esos mismos poderes o fueron sus aliados o fueron educados por esos poderes y eso se da en todos los ámbitos del extractivismo de tal manera que en este momento por ejemplo la posibilidad de que se sigan desarrollando misiles super dirigidos con radares a miles de kilómetros pues depende de la existencia muy escasa de ciertas tierras raras que están abajo del Amazonas entonces pues hay que sacarlo o de distintas sustancias que se encuentran abajo de comunidades campesinas de repente se le quiere cambiar la vocación a todo el territorio en función de las necesidades del gran capital y de ese cambio tecnológico de la cuarta revolución industrial que depende de esas materias y que va a desplazar una cantidad enorme de seres humanos de sus territorios los va a volver extraños en su tierra no solamente los va a volver extraños en su tierra sino que los va a expulsar de manera masiva y al final pues son masas humanas desechables desechables y lo vemos en todos lados regulaciones tan absurdas como lo que pasa con los bucapá que ya no pesques porque dañas el medio ambiente pero se lo han hecho todas se han dependido durante generaciones porque los sometes a una regulación donde les va a afectar su modo de vida entonces hay una incongruencia en esta cuestión de esencialismo que también tiene que ver con la manera en que el nuevo gobierno está construyendo esta narrativa que tanto daño nos está haciendo parece que el neoliberalismo fue nuestra edad media uy ya se acabó la etapa oscura del neoliberalismo parece que en el neoliberalismo ahí surgieron todos los males de la humanidad lo que dice Roberto es cierto o sea por supuesto que todos crecimos bueno no todos aquí hay gente muy muy joven hay muchos milenios como les dicen pero el asunto es que muchos crecimos con el PRI nuestros padres fueron PRIistas nuestros abuelos fueron PRIistas nos peleamos con ellos y por supuesto que luchamos por democratizar aquí hay mucha gente que luchó por democratizar desde distintos ángulos la vida política de este país entonces no es López Obrador somos nosotros entonces López Obrador está ahí para mandar obedeciendo hay que recuperar ese principio zapatista y aplicárselo a López Obrador tiene que mandar obedeciendo porque de otra manera pues lo que estamos generando es un monstruo de peor rostro que el PRI en serio en 5 años López Obrador se va a su rancho y nos va a dejar un escenario en un partido completamente podrido y sin futuro entonces yo lo que digo es no reinventemos los autoritarismos no reinventemos la comunidad autoritaria no empoderemos y recupero una idea que he tenido la fortuna de aprender y de desarrollar muchísimo en contacto con la India y con las comunidades gandianas y con el abad que es quien ha desarrollado el el self empowerment women association que es una organización extraordinaria de mujeres pobres de mujeres pobres que a partir de una iniciativa gestionada por un activista que es rectora de una universidad que fundó Mahatma Gandhi logró ha logrado lo que aquí también logró otra organización que se llama TOSEPAN en la Sierra Norte de Puebla empoderar a los pueblos darles viabilidad económica darles crear servicios bancarios propios porque el problema es el capital el problema es el acceso al dinero en efectivo el problema es el poder seguir llevando adelante actividades agrícolas productivas hacer agroecología pero teniendo acceso al dinero en efectivo teniendo acceso a todos aquellos avances tecnológicos que impacten de manera benéfica el bienestar de las personas y que sigan viviendo donde están que sean felices en su tierra como dice López Obrador pero que puedan ser literatos puedan ser filósofos puedan ser científicos y mantener las vocaciones de sus territorios y esa idea es la idea de la interdependencia o sea pensar que no somos interdependientes pensar que lo que estoy haciendo yo en este momento en mi espacio concreto no está afectando a todos los demás es el peor error que se pueda cometer entonces tanto que se habla del reencantamiento de la tierra idea que por ejemplo maneja mucho nuestro amigo Víctor Toledo y que es un romántico no de la canción pero sí de la naturaleza y en donde todo el tiempo dices que hay que reencantarla hay que reencantarla hay que reencantar la naturaleza y yo digo bueno yo soy ateo y no por ello no puedo tenerle un encanto a la naturaleza pero también le tengo un respeto enorme porque es lo único que nos va a hacer viables como especie bueno hay que recuperar esa idea gandiana de la interdependencia la interdependencia entre nosotros la interdependencia con la naturaleza y la interdependencia con el universo porque si no pensamos en esos niveles no importa que seas católico que tengas una gran moral que ya te portes bien si no tienes conciencia de lo que tus actos provocan en el entramado en la cadena de interdependencia pues vas a seguir digamos abonando a la autodestrucción de la especie en un mundo que va directamente hacia allá entonces mi propuesta es que nos reinventemos o sea que nos reinventemos ya sé que hay muchas fuerzas políticas ya sé que la ciencia social dice otras cosas ya sé que el análisis político bla 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 pues entonces estamos fritos empoderemos reinventémonos y asumamos el cambio directamente a nivel a nivel local muchos dicen no eso suena como manual de autosuperación no son ideas mucho más profundas ideas mucho más profundas que se están practicando en la India y que han logrado sacar de la pobreza a 300 mil mujeres del ámbito rural con agroecología con servicios bancarios básicos con higiene y salud hay un libro maravilloso de el abad que dice somos pobres pero somos muchos y entonces como eran muchos pues crearon un banco y es justo la idea que están llevando con Sembrando Vida te dan 5 mil pesos pero 500 se van para crear un pequeño banco esperemos que funcione vamos a ver porque en medio de esos proyectos que no terminan como de de aterrizar como se insertan dentro de un proyecto de estado y de desarrollo futuro pues están los otros el corredor transístico que son megaproyectos para crear lo que dice López Obrador cortinas de desarrollo pero cortinas que son muros que van a parar la migración entonces si estamos en un momento generacional histórico determinante determinante y hacen falta ideas hacen falta pensadores pero sobre todo hace falta acción acción social eso es lo que yo podría concluir bueno un paréntesis antes de mi reflexión final para que documenten su optimismo si el tren transístico la vía es de la nación menos 100 kilómetros porque esa no se dio a gente transnacional tienen ustedes un triángulo que es de la Kansas que es la compañía más fuerte gringa que va hacia dos puertos para manejar grano el resto de los trenes del norte de México hasta la ciudad de México son del grupo México de Minera México tiene 73% de las acciones y el resto es de la Kansas no de de la de la Pacific que es una compañía gringa y todo el tren que va hacia el sur de México el 100% es del grupo México de Minera México de la REA y los 100 kilómetros que no que van a Coatzacoalcos y que se requieren para tener el tren transístico se concesionaron al grupo México y el gobierno está planteando construir otros 100 kilómetros paralelos para llegar a Coatzacoalcos en lugar de expropiarles esos 100 kilómetros a la REA que es el dueño es un mexicano muy nacionalista que vive en un castillo en Italia y desde ahí maneja todos sus negocios con quien ya se reunió López Obrador porque hay que negociar con los ultra cierre contra millonarios de este país para que no te hagan merita de lodo pero esa es la situación del tren transístico ¿a quién va a beneficiar? ¿no? o sea ¿cómo se va a ser? se requiere un tren si se requiere un tren porque en el siglo XIX se hizo ese tren funcionó pero había que bajar la carga de los barcos con redes subirla a un tren bajarla cargando del tren en fin cuando hacen el canal de Panamá pues el tren transístico se llegaron a manejar medio millón de toneladas en ese tren transístico mexicano y después se cayó hoy en día la carga se maneja por contenedores y hay mucho barco que es muy grande y no pasa por el canal de Panamá hay barcos que pasan a 10 centímetros de la pared del canal hoy en día porque ya han excedido su extensión bueno si uno dice bueno se puede hacer el tren transístico puede beneficiar pero lo que uno dice es oye que beneficie a la gente a las comunidades si que eso sea su prioridad no pero no no se ve que vaya por ahí la cosa bueno mi última reflexión si lo que envilece todo al final ni siquiera es el capitalismo no te vayas a brincar espera es el lucro el lucro está en lo central de todo la ganancia en mala vida es no pensar en beneficiar al otro sino pensar en cuánto vas a ganar con algo si porque todo eso lo pervierte entonces no buscamos ayudar al otro no buscamos el bien común si pensamos en el yo no pensamos en el nosotros si los tofalavares tienen los entales esos txiles esto cuando Lenkersdorf llegó allá a estudiar porque lo invita el TATIC con los indígenas de Chiapas lo invitaron a una reunión y no conocía nada de la lengua y lo que escuchaba es que cada cuatro o cinco palabras decían TIC 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 y cuando terminó la reunión le preguntó al cura con el que fue y dice oye que quiere decir TIC nosotros o sea todo se relacionaba entonces allá ellos mismos lo platica Lenkersdorf dice cuando cuando alguien comete un delito de una comunidad con otra comunidad la comunidad de la que es el que cometió el delito dice nosotros o sea uno uno de nosotros cometimos un delito y no es un error gramatical o sea están asumiendo y va con lo que nos presentaron de los purepechas y yo quería preguntar bueno la comunidad que hace con relación a estos conflictos sociales o la gente que es excluida o declarada muerta porque allá se preocupan mucho de que aquel que cometió un delito pague su deuda y se reincorpore a su comunidad porque no tener comunidad es estar huérfano ¿si? declarar muerto alguien en una comunidad por eso cuando llega un viejito indígena dice soy un huerfanito dices pues como huerfanito porque no tiene comunidad lo peor es no tener comunidad ¿si? entonces yo pienso que importa mucho la cuestión de nosotros ¿si? la otra cuestión Gabriel Tarde que es un sociólogo francés de siglo XIX decía que el gran error del ser humano era haber separado lo social de lo natural y de ahí nos viene el antropocentismo europeizante judeo-cristiano de poner al ser humano en el centro del universo cuando debería de estar en algún otro lado tampoco les voy a decir dónde no se pueden usar malas palabras ¿si? o sea cómo vivir en armonía dialógica con el resto de los seres vivos y no vivos del universo ¿si? ¿verdad? hacer un uso responsable de las cosas y Cosic tiene un muy buen artículo Karen Cosic que escribió un libro hace años de dialéctica de lo concreto que apareció antes de Molina y escribió algunos artículos tiene un artículo criticando la sociedad del confort eslovaca donde él vive y es un trabajo excelente donde está criticando justamente el consumismo y toda esta idea de querer tener el último producto de todo que a todos nos pasa ¿no? a mí cada dos veces al día me hablan del ser diciendo que ya se acabó mi plan y que cambie mi teléfono y que me dan un teléfono mejor le digo no me puedo quedar con el que ya tengo ¿no? porque el que ya tengo funciona muy bien ¿para qué quiero otro nuevo? ¿verdad? pero la gente traemos un criterio de siempre estar teniendo lo mejor y generando basura electrónica y basura de todo tipo sin pensar en la sociedad ¿no? y yo creo que pues tendemos si efectivamente es el enfoque cambiar este tipo de enfoques para poder manejar mejor las cosas y de esto pues yo no veo nada en la cuarta transformación ¿no? creo que hay que cambiar el sentido de la vida más allá que otras cosas gracias quizás simplemente decir que concuerdo con la idea de que tenemos que reconstruir la comunidad pero la comunidad nacional creo que tenemos que recuperar el proyecto de nación pero resignificarlo ¿no? un proyecto de nación que repita lo que ya no funcionaba sino un proyecto de nación nueva abierto al futuro con un plan de futuro creo que el problema de uno de los problemas del gobierno actual como ya se ha señalado es que realmente no hay un proyecto de comunidad nacional hay una serie de mantras la lucha contra la corrupción la lucha contra la pobreza contra la desigualdad contra el gobierno abusivo contra contra el egoísmo porque hay que ser generosos son mantras que le gustan a uno son digamos frases que te hacen sentir bien pero no hay una integración de todos estos buenos sentimientos y intenciones en un proyecto bien planteado con estrategias específicas y en ese nuevo proyecto de nación tiene que estar incorporada el respeto la apreciación de la racionalidad campesina es decir los campesinos han sido un actor fundamental en la historia de México son los que hicieron la revolución mexicana nos hablaba Itzel Rodríguez ayer de la importancia del muralismo mexicano para pintar a los campesinos y a los indígenas como actores como agentes del cambio social pero el campesinado pues se ha querido ignorar incluso destruir no solo por el neoliberalismo sino yo creo que desde antes había esta visión de la derecha de que el campesinado es irracional y por tanto ineficaz y por tanto mejor que se conviertan en asalariados en la frase famosa de que a los campesinos les va mejor si se les quita la tierra pero también la izquierda decía que los campesinos no son sujetos de cambio social que el campesinado es un residuo feudal y que por tanto lo que debe pasar es que el campesinado se proletarice y ya como proletarios formen parte de un proyecto de cambio social creo que toda la discusión que hemos oído en estos días sobre las agencias las acciones que se están haciendo precisamente para recuperar un mundo campesino armonioso con la naturaleza no hostila la naturaleza sino como ha sido el campesinado parte de la naturaleza es muy importante para esta nación nueva que debemos construir y no un campesinado esencializado o romantizado aunque también el romanticismo me gusta no un campesinado separado del mundo urbano es decir también un problema con hablar de las sociedades rurales es que parece ser que hay un departamento específico de sociedades rurales en donde el mundo urbano no tiene nada que ver no el mundo urbano y el mundo rural son parte de un mismo campo social estoy usando jerga antropológica pero bueno podemos pensar en un campo social formado por ciudades y zonas rurales en donde hay una serie de fuerzas que se interrelacionan y que se tienen que tener en cuenta entonces como una frase que oí hace muchos años no podemos tener una reforma agraria viable si no tenemos también una reforma urbana es decir tenemos que pensar en un México integrado tenemos que pensar en políticas que no nos compartan elice y nos separen sino en políticas que nos integren y pues creo que discusiones como esta pues pueden servir a seguirnos criticando autocriticando pensemos en que todo lo malo que pasó en este periodo negro de la historia de México no no es algo que se deba simplemente a una imposición de fuerzas extrañas sino son cosas en que participamos todos también participaron los campesinos hay muchas asimetrías de poder pero no es cierto que se anuló la agencia del pueblo mexicano no se anuló entonces todos somos responsables por crear un nuevo proyecto de nación y ojalá estas discusiones que tuvimos puedan ayudarnos a autocriticarnos y pensar en cómo podemos cambiar y pues ahora sí ya termino muchas gracias pues generalmente un producto acostumbrado en este tipo de eventos pues es generar un libro y tradicionalmente pues nos vamos por bien servidos de cerrar un evento y un ejercicio de esta naturaleza con esto pero es evidente que y bueno eso es algo pues necesario pero parece ser que no es suficiente hay la invitación ya de Roberto de hacer un pronunciamiento no se preocupen no lo vamos a hacer ahorita no vamos a ver de acuerdo ahorita este porque ya no nos saldría muy claro pero sí yo creo que sí estamos todos dispuestos particularmente los organizadores a tomar la propuesta tratar de con un poco de serenidad esbozar esa propuesta de pronunciamiento pasarla a los participantes ya veremos ya veremos el mecanismo pero mínimo yo creo que se trata ya de tomar ciertas cartas en el asunto y considerar que no corresponde solamente al gobierno no corresponde a digamos esta crítica debería acompañada de propuesta y de acción en ese sentido vería yo esta idea de pronunciamiento que tenemos que elaborar con un poquito más de calma y que podríamos participar ya veríamos el mecanismo para hacer llegar devolver afinar y poder hacer algo que esperaríamos que tuviera un poco más de eco pues con esto queremos cerrar esta mesa de reflexión que yo creo que estuvo sumamente interesante ¿sabes?